Hola amigos de redes sociales, buenas tardes, nos encontramos aquí en la carretera federal 145 donde ocurrió el siniestro de este trailer que se consumió en llamas aproximadamente a las 12.30 del día y bueno vemos que están trabajando todavía los elementos de protección civil terminando de apagar el fuego que todavía se ve como está saliendo ahí un poco de humo y también vemos ya a Guardia Nacional por este lado policía municipal que está resguardando la zona está cerrado aquí para quienes vengan, tomen precaución, tienen que desviarse aquí por donde está la báscula y salir otra vez hacia este boulevard que conduce a Rodríguez Clara y en tronca hacia Sayula y bueno pues esto es lo que hoy ocurrió, mucha precaución para quienes vengan conduciendo están realizándose los trabajos y por supuesto que vamos a estar pendientes, al parecer cargaba plátanos bueno no, al parecer cargaba plátanos y se desconocen las causas de esta situación aquí vamos a estar transmitiendo un ratito y por lo pronto saludos y cuidado